¡Suscríbete al canal! ¡Sánchez! ¡Y así baila! ¡Y así celebra! ¡Sabroso! Festejando el 1 a 0, Santi se veía venir de alguna manera. No era mucha la llegada por parte del corre que a los 19... Bueno, es Ducirio Pino, ¡el remonte! ¡Gol! 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 ¡Es la escala! ¡Gol! ¡Iban Hernández, camisa 9 por alto! ¡Está faltando un desperazo! ¡Cruzado lo suficientemente potente para vencer a Nicolau Ficones! en un balón largo a una sola del play-in a correr y aquí viene otra vez Rivero Rivero que destiene el paso, Rivero que ahora quiere acelerar, dejaba atrás para que le peguen Giovanni León le va a pegar palazo, golazo, golazo gol gol de Capacitlan Giovanni León se quede el juego palo y adentro golazo de León, golazo al leño 3 a 0 de Capacitlan le resultaron los cambios la gente que vino de la banca, porque esta colada la inicia, la velocidad de Rivero con mucha sangre fría su pelota al final lo llevó muy bien Rivero lo llevó muy bien Rivero se terminó el partido 3 a 0, gana Tepa esta, esta rúbrica para el móvil no le pudo dar el balón pero si al Pecas que le pegó de zurda gol del Atlante gol del Atlante lo metió lo metió Rolando el Pecas González que controló la pelota y metió un zurdazo implacable el Atlante ya lo gana 3 a 0 arquero goleador bueno entiendo la desesperación de Jonathan el tambal ahí que pues ya parece que no le quedan más argumentos más gracias gracias gracias